Un saludo a quienes sintonizan a esta hora NotiVoz, información responsable. Así es, la situación de los migrantes nicaragüenses sigue siendo complicada. Y es que en Panamá se habla de que de los que estaban esperando su turno por ingresar a Nicaragua en el albergue de Chiriquí, 32 migrantes nicaragüenses decidieron huir de manera individual hacia lo que es la frontera de Costa Rica con Panamá. Los nicaragüenses se encontraban desesperados, pues su turno nunca llegaba. Sin embargo, Migración de Panamá les hizo firmar un documento en el que se comprometían a que ellos no tenían nada que ver si en el camino les sucedía algún problema. Actualmente se desconoce el paradero de estos 32 migrantes y si realmente continúan varados en la frontera de Costa Rica con Panamá o lograron ingresar a suelo tico para poder continuar con su travesía. Y decidieron hablar con los encargados de migración para poner en conocimiento que iban a salir voluntariamente a caminar a la calle hasta llegar a la frontera de Costa Rica y de ahí entonces se iban a dirigir hacia Nicaragua. El Servicio Nacional de Migración, hasta lo tengo entendido, le hizo firmar un documento en el cual no se hacían responsables de esa salida. Ellos le firmaron el documento y se fueron. Los mismos me llamaron de la frontera a ponerme en conocimiento de que ya se encontraban en el punto aquí fronterizo y que tenían que hacer porque nadie le hacía caso ni ni hacía ningún tipo de movimiento. Lamentablemente el acuerdo que se hizo con Costa Rica, Nicaragua y Panamá fue que la inmigración tenía que tomar el control de hacer listado y enviárselo formalmente tanto a Costa Rica como a Nicaragua y ya ellos saliendo de estos albergues entonces entraban en la informalidad. Por supuesto a estos nicaragüenses que permanecen varados en Chiriquí, Panamá, tras un acuerdo tripartito entre Panamá, Costa Rica y Nicaragua, se les empezó a dar lo que era una salida humanitaria. En el siguiente cuadro les mostramos los que han sido las seis salidas de nicaragüenses hacia su país. El 4 de julio regresaron a Nicaragua lo que eran 89 migrantes nicaragüenses que estaban varados en Chiriquí, Panamá. El 7, el 10 y el día 13 de julio fueron 100 personas en cada uno de esos grupos los que retornaron a su país de origen. Por supuesto el día 15 de julio fueron 88 nicaragüenses los que volvieron a su país. Y lo que fue el día viernes 17 de julio que ha sido pues hasta el momento el último grupo pues fueron 76. Más bien los nicaragüenses que retornaron a Nicaragua. Cabe destacar que este día se tenía o se pretendía que había una lista de unos 60 nicaragüenses que próximamente estarán arribando a Nicaragua. Nosotros logramos conversar con una de las migrantes nicaragüenses que ingresó en lo que fue el quinto grupo de nicaragüenses. El Ministerio de Salud a nosotros nos indicó que debíamos estar en un lazo de cuarentena de 21 días, cuarentena voluntaria o domiciliaria. Todo para descartar cualquier síntoma de COVID ya que pasamos más de 15 días en los albergues. Y para ver así el proceso de venir para acá a Nicaragua también las personas. Teníamos que tener cuidado del uso siempre del alcohol. Entonces tenemos que estar 21 días en casa. Ellos nos orientaron de que nos iban a estar visitando, que nos iban a estar llamando, monitoreando. Y bueno, nos trasladamos a Guatemala en donde también había un grupo de 44 nicaragüenses quienes estaban varados en esta frontera esperando ingresar a su país. De ellos solo ingresaron 35 personas y es que 9 nicaragüenses dieron positivo al COVID-19 por lo que se tuvieron que quedar en Guatemala estableciendo el proceso de cuarentena y de su tratamiento. Por supuesto, una de las migrantes era Zaira Laguna, quien es deportista nicaragüense de judo. Ella pues conversó con Voz TV y afirmó de que el proceso de ingresar a su país de origen fue muy difícil. Y es que pues se estableció una exhaustiva revisión para ella. Bueno, con respecto a lo de la cuarentena no nos mencionaron nada. Inclusive estuvo un puesto ahí en el lado del puente, ¿verdad? Que dividió la frontera de Honduras con Nicaragua. No nos dijeron nada acerca de una cuarentena o el acompañamiento. Sin embargo, como te digo, pues de que esto es una doble moral esto del acompañamiento. Según, pues entre comillas, ese acompañamiento que va a dar el Ministerio de Salud a la gente de inmigrantes, pues es a la fecha y la hora de que no ha venido nadie. Sin embargo, como le doy insto a todas las personas de que se cuiden, de que tomamos las medidas sanitarias y sobre todo cuidarnos unos a los otros. Laguna afirmó que pues su retorno a Nicaragua era para poderse encontrar con su padre, quien actualmente pues está llevando un tratamiento para recuperarse de la COVID-19. Además, se quería encontrar con su bisabuela, quien pues estaba teniendo problemas de salud. Sin embargo, pues falleció el pasado viernes por la madrugada. Con esta información volvemos acá a NotiVoz, información responsable.